No, no, no. No pudiste denunciarla, te atreviste a hacerlo. No, Mauricio. No la denuncié. Pero sí la fui a poner en su lugar. Mamá, necesito... Estás loco, Olivares, baja el arma. ¿Por qué no me acompañes a la casa de tu novia? A ver si me sigues mintiendo cuando veas que le apunto a ella con esta pistola ¿Quieres matar a Miranda? Venga, hazlo Pero cuando te voltees vas a tener a toda la policía encima tuyo Y ahora sí de una vez me voy a librar de ti De mí no te vas a librar nunca a menos que esté muerto No me des ideas, Olivares, mejor lárgate Te espero en tu casa en una hora No me falles Si no te vas a arrepentir Uy, Miranda Esta mañana me llevé una copia de la llave Espero que no te... ¿Por qué estás así? ¿Alguien te hizo daño? Miranda, ¿qué pasó? Algo que nunca debió haber pasado, pero que ya... Ya es tarde Y ella tiene razón ¿Ella? ¿Olivia? ¿O de qué hablas? Mira, yo acabo de ir a casa y Mauricio leí su chamarra y su billetera y... Ya no existen pruebas en tu contra, Miranda Ya no hace falta demostrar nada Miranda, claro que no Olivia levantó la custodia policial porque entendió que eres inocente de esas acusaciones ridículas con Mauricio Todo va a salir bien Yo estoy aquí contigo para protegerla Nada, Miranda no contesta las llamadas ¿Y si llamas a Carmen y le preguntas cómo estuvo la primera clase privada de Mauricio? Y de paso aprovechas y le hablas del pago ¿No? Sí Mamá, ¿te estás diciendo la verdad y no denunciaste a Miranda? Solamente hablé con ella Esa mujer te manipuló, mi amor Te manipuló para que pusieras a tu hermana y a tu papá en mi contra Ella es la causante de todo esto Eso no es cierto Y yo le pedí a mi papá que no te dijera nada porque yo quería contártelo personalmente Es el Cervantes Sofía, vete a tu cuarto Si tú dices lo que viste, quiero que sepas que la van a echar de el Cervantes y le vas a destruir la carrera Hola, soy Carmen Hola Carmen, llamaba para saber cómo le fue a Mauricio en su primera clase Y JP y Miranda ya se fueron El profesor JP no vino Y sí, la profesora Miranda ya se fue hace rato ¿Y cómo estuvo la primera clase? Estuvo, fue una sesión muy intensa, Ana Bueno, yo solo estoy pendiente de que el cuerpo docente del colegio le ponga toda la pasión a cada clase Sí, que no te quede ninguna duda Que la señora Miranda está poniendo muchísima pasión Gracias, hasta luego Gracias por no decir nada, mamá ¿Te tomaste las pastillas que te tocan? Sí Tienes que descansar Tienes que estar tranquilo Cuando ustedes nacieron Jura que yo los iba a defender con mi propia vida si era necesario Yo sé que cuando la vida se te arregle y tengas tus propios hijos, me vas a entender Si de verdad me quieren, me tienes que comprender Y necesito que dejes todo hasta aquí Tranquilo, corazón Te prometo que todo va a estar en donde tiene que estar No voy a mover Nada Ahora, por favor, descansa, ¿sí? Te prometo que todo va a estar en donde tiene que estar